Hola hermano, Dios te bendiga rica y abundantemente, como dice la poderosa palabra de Dios. Comparte este mensaje, este mensaje va a llegar al número de personas que tú desees que llegue. Tú y yo podemos hacer la diferencia en un mensaje de esperanza, bendito Dios. Y ese mensaje va a traer transformación para tu vida. Hoy vamos a hablar sobre la fe. La fe de una mujer llamada María y que Jesús espera de nosotros. Yo quiero que busques tu palabra, tu Biblia, tu Sagrada Escritura. Y te una conmigo en esta oración, Padre Santo, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos en esta noche donde tú vas a acercarnos de la oscuridad y vas a traernos a la luz admirable. Atamos, encadenamos y amoldazamos cada uno de nuestros enemigos. Y pedimos al Espíritu Santo que desate los carismas y dones que necesitamos para la salvación, para la sanación y para liberación en el nombre de Jesús. A que estas palabras caigan, estrenos fértil y rindan fruto abundante. En el nombre de Jesús, en esta garantía, en esta autoridad. Amén. Hoy todo lo que vamos a hablar está en la palabra de Dios. Y no vamos a hacer un programa para entrar en una discusión, sino al contrario. Para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente dice creer en esa palabra, pero cuando tú le preguntas dónde está, dónde está la base de la palabra, de la escritura, de esa creencia. Y aunque muchos por fe tienen esa palabra arraigada, no saben buscarla en la escritura. Y por eso muchas veces, cuando vienen situaciones difíciles, cambian de fe, cambian de doctrina. Si yo no vine a hablar de doctrina, porque yo dejo eso a los que les gusta pelear por la doctrina. En Lucas capítulo 1, en el verso 26, dice que en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a un pueblo de Galilea, a visitar a una virgen llamada María, que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, varón descendiente del rey David. Y campeón ante el ángel de María, le dice estas palabras. Alégrate, favorecida de Dios, que el Señor está contigo. Fíjate que esa palabra de la traducción, si buscamos la Biblia, por ejemplo, la Vulgata, aún, la Reina Valera, que es una copia exacta de la Vulgata, y no digo yo, lo dicen también los teólogos protestantes, por si acaso, no lo digo yo. Y obviamente, porque la versión de San Jerónimo, fue la versión traducida, obviamente, del latín al español, y luego fue ese sello con ese sello. Y la palabra nos dice, algo interesante, alégrate, favorecida de Dios, que el Señor está contigo. María se quedó sin palabras, porque no entendía que el saludo es la palabra de Dios. Y él le dijo estas palabras, no temas María, María, pues Dios ha concedido su gracia, y vas a quedar embarazada, y darás a luz un hijo, a quien podrás por nombre, Jesús. Un hijo que será grande, será el altísimo. Y oye esto, Dios le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente, escucha esto, sobre la casa de Jacob, eternamente reinará, y su reinado no tendrá fin. Escucha esta palabra, porque la puedo hacer entender. Su reinado no tendrá fin. Esto es lo interesante, esta palabra. Y dice, que María le dio al ángel, respondió al ángel, le replicó, ¿cómo puede ser esto? Escucha bien, ¿cómo puede ser esto? Escucha, ¿cómo puede ser esto? Escucha, pues yo no conozco varón. María sabía, muy bien, que para, oye, María no era de estas personas que son ignorantes, y que muchas veces hacen lo que otros les dicen, sino que ella conocía la palabra, estaba en la comunidad de los sostenios. Y ella le dice, mira, si yo para tener un embarazo, yo tengo que tener relaciones conyugales. Y es lo que le dicen en esta versión, de esta versión bíblica, original, yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo puede suceder entonces esto? Por eso, yo comencé diciendo, que esta es la fe de María, y a los que le dirán tanto a María, la critican tanto, y la blasfeman tanto, y la rechazan tanto, es porque Satanás, que Dios reprenda, odia a María, porque María fue la que dijo el sí, para que Jesús viniera al mundo, porque, fíjate que el ángel estaba esperando una respuesta, y fíjate como ella le dice, yo no tengo relaciones conyugales con nadie, no puedo, puede ser que yo voy a quedar embarazada. Es decir, si yo trajera a ti, si tú eras mujer, o tú que eres mujer, yo te voy, si te aparece un ángel, y le dice, tú vas a quedar embarazada, y vas a dar a luz al Mesías, a las promesas de Dios, ¿qué tú dirías? Bueno, cuestionarías, dudarías, primero que diría, pero si es que yo no tengo, ni novio, ni tengo relaciones sexuales con nadie, quiero que María, responde al ángel, y el ángel le contesta, estas palabras, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, escuche bien, para que la gente entienda, la gente ignorante, apieta tuerca, que se ha dado a engañar, por muchos pastores, incluso por sacerdotes, que renegan su fe, y que dudan de estas cosas también, porque esto pasa también, a los católicos, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, te volverá, es que esto no es cuestión, de algo que la gente, piensa, en un momento, mi querido hermano, y la gente piensa, y duda, es que yo tengo que ir, confrontando la palabra, la palabra de Dios dice, que cuando María, misma pregunta esto, dice, yo, conozco a varón, pero el Espíritu Santo, dice el ángel, Gabriel, el Espíritu Santo, te envolverá, llena del Espíritu Santo, y quedas embarazado, del Espíritu Santo, wow hermano, por eso, el diablo odia a María, y por eso, hay gente que critica, señala tanto a María, y hay mucha gente, que dice ser católica, y se ha dejado engañar, hace siglos, hay católicos, que no creen, y que no creen, en la intercesión de María, no creen, que María subió a los cielos, no creen, que María fue virgen, antes, durante, y después, no lo creen tampoco, no creen hermano, todo lo que está en la palabra, lo han dudado, porque es un hombre cualquiera, un hombre de hueso, carne y hueso, un hombre, que no tiene ningún propósito, en la vida, más que engañar, le ha dicho, lo contrario, pero yo no le creo, a esos hombres, ni a esas mujeres, con grandes relojes, y grandes aviones, yo le creo, a Jesucristo, yo no le creo, yo no me convencí, yo nací en protestantismo, sin embargo, yo no hice caso, a mis pastores, yo no hice caso, a los evangelistas, yo busqué, la propia palabra de Dios, cuando yo veo un católico, que dice, ah, ahora yo soy cristiano, y ahora yo soy feliz, ahora yo conozco la palabra, yo siempre digo en mi mente, él nunca fue cristiano católico, él nunca conoció la palabra de Dios, nunca la entendió, claro que esto tiene culpa a la iglesia, muchas veces, algunos sacerdotes, no predican formación, porque creen, dan por dado, que la fe de la gente es segura, y la fe de la gente, tiene que sembrarse, en la formación, en el estudio de la palabra, en el ayuno, en la oración, en el estudio bíblico, y esto es lo que muchas veces, no tenemos, en las iglesias católicas, lamentablemente, no hay cursos de biblia, como un protocolo oficial, no lo hay, solamente, gente como yo, como Neil Vélez, quizá como Marta Reyes, como algunos predicadores, como quizá, algunos sacerdotes, como el padre Manuel, y otros, que se preocupan, pero no es algo, un protocolo oficial, hay la catequesis, pero eso no es suficiente, cuando hablamos de, en un mundo de tanta, de, contrario a la formación, es desinformación, con tantas mentiras, con tanto sectarismo, con tanta gente, ignorante, con tanto interpretando, la palabra, como le da la real gana, es lamentable esto, y la gente, atropella la palabra de Dios, yo estoy hablando, por la escritura, por la palabra de Dios, hoy te estoy hablando, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, vendrá, y el poder del Altísimo, te envolverá, te cubrirá con su sombra, por eso el niño, que ha de nacer, es santo, será el Hijo de Dios, mira, si no Isabel, tu pariente, tu prima, a la que consideraban, estéril, porque la gente, mire, Dios le dice a los hombres, que hablan bajo consideraciones, yo creo que tú entiendas, en esta noche, los hombres, piensan, en protocolos, en especulaciones, en pronósticos, no en profecías, en pronósticos, los hombres hablan, desde el punto de vista, de lo que consideran, creer, aquí la palabra dice, que la que consideraban, estéril, para Dios, Dios, en el poder de Dios, Dios no nos ve, ni enfermos, ni estériles, ni atados, ni borrachones, ni débiles, Dios nos ve fuertes, la palabra de Dios, lo dice, en muchas partes, de la escritura, en jueces 6 y 10, cuando Gedeón, se sentía pequeño, se sentía débil, oye, y Dios le dice, hombre fuerte y valiente, sin embargo, él se sentía lo contrario, y Dios nos ve siempre, de manera diferente, en el cual nosotros nos vemos, por eso, a la que consideraban estéril, dice la gente Gabriel, porque la gente Gabriel, está en la, en la potencia, de las bienaventuranzas, está en la gloria eterna, y él ve como Dios ve, y él dice, a la que consideraban estéril, oye, va a tener un hijo, en su ancianidad, oye esto, porque para Dios, nada es imposible, por eso Jesús dice, lo que es imposible, para los hombres, y eso, hay que insertarlo, en nuestra programación, neurolingüística, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro conocimiento, lo que la palabra, nos quiere decir, no es tanto, creer, muchos creen en Dios, pero pocos, le creen a Dios, oye, Jesús dice, lo que es imposible, para los hombres, es posible para Dios, y oye, esto es maravilloso, me encanta esto, María entonces, respondió, que la han estado esperando, la respuesta de María, porque Dios, respeta, nuestro libre albedrío, María, yo soy, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, esa palabra, que desata al ángel, de parte de Dios, sólo va a ser reactiva, sólo se va a activar, sólo se va a hacer por hechura, sólo es posible, si el, si el que está al otro lado, recibe, como receptor, recibe, eres receptor, de la palabra hermano, tú recibes esa palabra, sin duda alguna, porque fíjate, que María, tuvo, una interpelación, una, una réplica, una pregunta, ¿cómo puede ser, si yo no conozco varón? eso es una pregunta, no es una duda, hay diferencia, entre preguntar y dudar, María preguntó, el uso de razón, razociña, no es igual que duda, cuando tú preguntas, es porque estás claro, que no es posible, tener hijos embarazadas, si no tengo relaciones, si no hay un coito, si no hay un placer sexual, si no hay relación sexual, si no la hay, no hay embarazo, y el ángel le dice, no te preocupes, que la, que la, que Dios te va a envolver, en el Espíritu Santo, Dios te va a arropar, y el hijo que va a hacer, es obra, es obra, no de hombre, sino del Espíritu Santo, oye, esto es difícil de creer, los protestantes no lo creen, aún hoy día no lo creen, dicen que ella tuvo relaciones con José, dicen que ella después, que José, José era un anciano, ya hermano, no había viagra, era un anciano enfermo, ya viejo, porque en la tradición hebrea, era jovencita, era una, una, una doncella, y la costumbre hebrea, era que el hombre mayor, estuviera con la, más joven, tú crees que José, estaba pensando, como los hombres carnales, a esa edad, primero que no era como tú, quizás, o como yo, quizás, nuestra mentalidad no era misma, primero que no había, no había viagra, no había viagra, o como quieras llamarlo, como sea, como rayo sea, oye, y lo interesante, es que, es que ella no tuvo más hijos, eso es algo, eso es una patraña de Satanás, que fue metida, en una interpretación, que no tiene, ninguna injerencia bíblica, y sobre todo, no tiene ninguna importancia bíblica, y sobre todo, es una especulación bíblica, porque es una doctrina, hecha por los hombres, donde falsean, para ensuciar, el nombre de María, fíjate, tú crees que alguien, que es arropado, por el Espíritu Santo, tiene necesidad de eso, aún más, aún si fuera así, yo siempre, busco, como dicen, abogados del diablo, un poco de una explicación, mira, si fuera así, que no lo fue, pero que tiene de malo, si hubiese sido así, que no lo fue, porque no es el caso, pero si lo hubiese sido, vamos a ver, que tiene de malo, tener más hijos, de una relación sexual, es que no tiene nada de malo, el sexo no es, ningún pecado, es porque la gente, ha tratado de, pero en la forma peyorativa, que la gente lo lleva, es por otro lado, como si eso fuera malo, y no lo es tampoco, pero en el sentido, de la palabra de Dios, alguien que está lleno, del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena de gracia, ella no está en desgracia, ella no está en el pecado original, porque ha sido preservada, sin mancha, de pecado original, porque Dios, la preservó, porque Dios puede hacer, lo que le dé la gana, en tu mente pecaminosa, siempre ves pecado, en la mente de Dios, es algo más grande, vuelvo y te digo, es que tener relaciones sexuales, no es nada más seria, pecado y duda, sin embargo, cuando el hombre, va al pie de Cristo, cuando es reingenierado, por la gracia santificante, cuando la gracia auxiliante, cuando el Espíritu Santo, se derrama, ya tú no miras, la fe, como la veías antes, y entiendes, que lo que es imposible, para los hombres, es poderoso, fíjate, en medio está la alabanza, que algo el Señor, en las búhas de Cana, vimos, yo te presento primero, que pasó, cuando el ángel Gabriel, se presentó, fíjate, cuando el ángel, cuando el ángel, hágase en mí, según tu palabra, hágase en mí, esas palabras, tú y yo te mostramos, Señor, hágase en mí, según tu palabra, Dios dice, fíjese en mí, a las cosas, que yo hago, y aún más grandes, sí, hágase en mí, según tu palabra, por cada vergüenza, y rechazo, yo te daré doble, bendición y honra, hágase en mí, según tu palabra, oh, yo te voy a restituir, en medio de tus enemigos, el doble, como dice Zacarías 9.12, oh hermano, cuando Dios dice su palabra, impondrá al hermano, a los enfermos, y sanarán, hágase en mí, según tu palabra, es lo que Dios, quiere que hagamos, fíjate que, cuando, le dice que su prima, que era estéril, que quedó embarazada, María partió, como dice la escritura, apresuradamente, nosotros, cuando Dios nos pide algo, lo pensamos, y nos tocamos la cabeza, nos tomamos la temperatura, nos ponemos su suero, de brea, parece que nunca podemos hacer, lo que Dios nos pide, cuando María, dice el ángel, mira, tu prima, que estaba estéril, está embarazada, María partió, como, apresuradamente, bendito Dios, y nosotros, nos partimos, apresuradamente, cuando Dios nos dice, que hagamos su obra, que hagamos su voluntad, no, porque empezamos a cuestionar, como hombres, en la boda de Caná, termino con esto, porque no quiero cansarte, pero si quiero, quiero, educarte, no cansarte, pero si educarte, en la fe, la boda de Caná, en Juan 12, 1, en Juan 2, perdón, la boda de Caná, capítulo 2, verso 1, en adelante, perdóname, dice Jesús, que, que fue invitado, a unas bodas de Caná, y allí, allí, fue con su madre, fíjate, que primero que nada, que hijo va con su madre, a un quinceañero, a una boda hoy día, muchos niños, muchos niños, jóvenes, se avergüenzan, de ir con su madre, pero Jesús, no se avergonzaba, porque Jesús sabe, que si quieres ser, próspero de tus empresas, y tener larga vida, en la tierra, tienes que honrar, a tu padre, a tu madre, bueno, eso es otro testimonio, de Jesús, y, en la boda de Caná, se acabó el vino, y oye, no es porque el vino, porque se emborracha, que, en el lenguaje hebreo, en el, en el testimonio hebreo, creencia hebrea, judía, cuando tú no planificas, vivir una boda, y la boda no da, pierdes crédito, te desacredit, estás desacreditado, no tienes crédito, no puedes hacer, no te vas a comprar casa, es como si estuvieras, en una quiebra, y, en ese momento, María no está pensando, en que se acaba el vino, sino que representa, que el vino se acabe, porque pierde la confianza, de que el vino, también, y entonces, se sella, con una familia, que comenzó mal, y el comenzar mal, es una mala señal, para una pareja joven, que comienza su vida, matrimonial, y María, se sabe eso, y le dice a Jesús, mira, se les acabó el vino, y quiero que escuches bien, lo que dice la palabra aquí, yo creo que, lo voy a leer contigo, para que veas, lo que la palabra nos dice, de manera sustancial, de manera poderosa, a nuestras vidas, dice, que en ese momento, mira esto, que hermoso, lo que dice, en, entonces, en las búhas de Cana, Juan 2, 1 adelante, dice, Jesús respondió, mujer, que tiene que ver, eso con nosotros, escucha esto, mujer, que tiene que ver, esto con nosotros, escucha esto, aún, no ha llegado mi hora, fíjate, primero Jesús dice, que tiene que ver, esto con nosotros, ellos son los que hicieron, en el revolucion, Jesús quiere decirle, porque tú quieres que me meta, un asunto fiscal, fiscal, era un asunto fiscal, un asunto fiscal, de finanza, y habían cometido, un error, porque la Biblia dice, los hebreos, tienen claro, los hebreos, creen claro, lo que es la prosperidad, y saben bien, que las cosas, son organizadas, y Jesús, se da cuenta, como buen judío, que es, que esta pareja, no estaba organizada, porque dice Jesús, en una lectura, que está en la Biblia, que el hombre, que comienza, a hacer una casa, y no tiene, para terminarla, porque no midió, o no sumó, y restó, o dividió correctamente, es un hombre necio, también habla, en otro texto de la Biblia, con un hombre, que construye, a la orilla del mar, y coge el peligro, de que las olas, se lleven esa casa, que la casa, debe estar sobre roca, sobre la Biblia, también, entonces, Jesús, sabía, que ellos, habían cometido, un error, o un horror, sin embargo, María, es desafiada, en su fe, esta vez, nuevamente, sino, no para ella, sino para otros, y a pesar, de la respuesta, de Jesús, que fue, no, escucha, la respuesta, de Jesús, fue un no, no cuando tú y yo, oramos, estamos orando, y la oración, estamos esperando, una respuesta, hipotética, una respuesta, que quizás, no es audible, es una especulativa, a veces, a veces, es una fe, ciega, pero María, está orando, frente a Jesús, su hijo, y la respuesta, es inmediata, no es, de espera, sino una respuesta, en real time, y esa respuesta, es no, mujer, aún, no, ha llegado, mi hora, en los planes, de Dios, padre, no es el día, ni la hora, ni el momento, donde Jesús comience, yo quiero que tú, entiendas, bendito Dios, espero que el Espíritu Santo, te dé sabidur, para entender, lo que te estoy diciendo, no era el momento, la hora, el día, donde Jesús, hiciera, su vida pública, no era, el tiempo, de Dios, y la fe, la fe, la fe de María, María, una mujer, de fe, inquebrantable, hermano, y le han dicho, que no, por dos razones, que tiene que ver, con nosotros, y aún, no ha llegado, mi hora, María, lo espera, todo de su hijo, y a pesar, de la respuesta negativa, ella camina en fe, y van a los sirvientes, y le dice, hagan todo, lo que él, les diga, es algo, hasta irónico, porque él ha dicho, que no, sin embargo, la fe sobrenatural, cuando tú oras, tú, la oración, se trata, de cambiar, las cosas, que estás viendo, y empiezas, a hablar, de la manera, la contraria, a lo que has visto, no sé, si me estás entendiendo, la respuesta, fue no, y ella, camina en fe, y le dice, a los sirvientes, hagan, todo, y señala a su hijo, lo que él les diga, wow, y eso comprende, que María, tiene una fe sobrenatural, una fe, que puede cambiar, los planes, puede transformar, el momento, hermano, porque ahí, ya el ángel, se lo había dicho, anteriormente, y el ángel, le dijo, lo que es imposible, para los hombres, es posible, para Dios, Jesús, hombre, había dicho, que no, pero Dios, padre, lo puede hacer, sí, posible, aún no ha llegado, mi hora, dice Jesús, pero ella sabía, que Dios, puede cambiar las horas, amén, me estás entendiendo, y ella, lo dice, porque la palabra, Jesús dijo en la palabra de Dios, según sea tu fe, según sea, sea tu pronunciación, de tus palabras, así será hecho, conforme a lo que dices, tendrás, dice Jesús, así que María, dice, haciéndole caso a Jesús, de otra predicación, que había escuchado a su hijo, dice ella, hagan todo, lo que él, les diga, hermano, y allí donde entonces, Jesús, le dice que, que busquen las tinajas, de la purificación, y aquí rompe otro paradigma, la agua de la purificación, es algo, que los judíos, respetaban demasiado, en sus rituales, sus creencias, en sus dominios, de fe, y guau, esta agua no se puede tocar, esta agua es solamente, para purificación, y Jesús, quiere darnos, otra enseñanza aquí, aun cuando, los recursos, que tenemos, sean tan sagrados, que creemos, o tan ritualistas, o tan unos protocolos, tan pesados, pensamos que, que esos protocolos, no pueden ser, tocado, o cambiado, Jesús nos muestra, que para la salvación, de una familia, y aquí está, nuestra mentalidad, tiene que ser cambiada, por eso dice el romano 12, cambia tu manera, de pensar, y va a cambiar, tu manera, de vivir, porque, ¿cuál era el protocolo? ah, eso agua de la purificación, si Jesús, hubiese sido un hombre, de protocolos, de sacramentos, solamente, y de mandamientos, un hombre, que se va a llevar, por reglas, solamente, por el Torah, o se llega, se llega solamente, por la palabra, y por el que dirán, Jesús, ay, yo no toco eso, ay, pero eso es el agua, de la purificación, no, no hubiese hecho, pero Jesús, está por encima, escucha, del agua, de la purificación, que Él es el agua, el agua pura, es el agua viva, sabe, que la enseñanza, que la gente pasa, muchos predicadores, pasan por encima, del agua de la purificación, es que, esa agua de la purificación, es un agua, común y corriente, aunque se le nombre, agua purificada, es un agua, que no ha sido bendecida, por el Mesías, no, es la antigua, tradición hebrea, y ahora, que Él les está hablando, es el agua viva, el agua viva, es Jesucristo, que fue encarnado, en el vientre de María, por obra de gracia, del Espíritu Santo, oh hermano, y Él, es el que está diciendo, mira, dame el agua de la purificación, y aunque ellos, hubiesen, ellos se fueron en fe, porque María los preparó, para el susto que venía, hagan todo, lo que Él les diga, y ahí ellos, ¿verdad?, lo pusieron a Dios, hubiesen sido estos hombres, ritualistas, y metódicos, de la fe, de actual, uy, no, es esa agua viva, pero Jesús, Jesús está diciendo, mira, yo soy el agua, yo soy el agua viva, esa agua, es una agua física, solamente, pero yo soy el agua viva, igualales, torrentes de agua, del Espíritu Santo, ahí donde, rompe otro paradigma, y eso muchas veces, no lo pensamos, ojo, y aprende algo, predicador, entonces, en ese momento, en ese momento, que traen el agua, es agua, no es vino, es agua, Él cree que es vino, y Él bendice esa agua, para que sea vino, guau, un proceso, de cambio, químico, guau, agua en vino, y, y fíjate, que, el maestro Sala, el que está a cargo de la boda, dice, muchos, cuando están bebidos, cuando están borrachos, dan el peor vino, o sea, el primero, dan el mejor vino, y cuando están bebidos, dan el otro, para salir del paso, pero tú has dado, el mejor vino, de principio, y al final, es el mejor vino, es decir, es un milagro, Jesús hace milagro, de verdad, cuando Jesús, esa es la otra enseñanza, de que, el vino, sabe mejor, este vino, que se supone que sea, que se deja, para último, el peor vino, la mentalidad, abre a él, a dejar el peor vino, al final, y es toda otra enseñanza, y al final, de tu vida, Dios tiene algo mejor, que antes, en el final, de tu vida, cuando tú piensas, que ya corriste, y que ya no tienes oportunidades, y que ya no tienes oportunidades, de hacer ejercicio, que ya no tienes oportunidades, de hacer libros, que no tienes oportunidades, de ser, este, una influencer, que ya no tienes oportunidades, para hacer, estudiar, la maestría, doctorado, cuando tú piensas, que ya no puedes romper, el récord de Guiné, cuando tú piensas, que no puedes sacar, el six pack, cuando tú piensas, que tú no puedes, este, sacar cuatro puntos, cuando tú piensas, que tú no puedes hacer algo, que la ciencia lo reconozca, cuando tú piensas, que tú no puedes recibir, el primer Nobel de la Paz, cuando tú piensas, que tú no puedes gobernar un país, cuando tú piensas, que no tienes sabiduría, de lo alto, cuando tú piensas, que tu matrimonio, no puede restaurarse, cuando tú piensas, que no puedes resolver, ese problema de impotencia sexual, Cuando tú piensas que no puedes cambiar tu presión arterial, cuando tú piensas que el problema de diabetes es imposible curarlo sin medicamentos, cuando tú piensas que no puedes cambiar la depresión a menos que un psiquiatra te pete todos los químicos que bien te encanto, cuando tú piensas que solo te puedes ir a hacer un problema legal porque mejor un abogado te defiende, cuando tú piensas que solamente tal partido puede gobernar, cuando tú piensas que solo a través de las conexiones seculares que tú tienes, de los amiguitos que tienes, los problemas se pueden resolver. Y no es así, cuando tú piensas en lo que Jesús quiere decirte que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ay te vas a quedar jamona, te vas a quedar jamona, te vas a quedar jamona. Y ellos dicen, no, el mejor vino, la gente, cuando la gente es joven, es toda la enseñanza y la pasamos por alto. Cuando usted es joven, tú haces ejercicio, te luces lindas, tú haces guapo y tú dices, María, ahora que puedo estudiar. Y entonces, cuando estás a la vejez, pues estás tirando los últimos cartuchos y piensas que te vas a morir. Y Dios está diciendo a esa familia, eres joven y has comenzado mal, pero en este proceso yo te voy a multiplicar la bendición. Ese mensaje no era solamente para los de la boda, también era porque estaban allí viendo cuando tú hacías un milagro, Jesús hacía un milagro. Se bendecían, no un grupo, se bendecía a la comunidad con su testimonio. Entonces Jesús dice, al principio nuestras esperanzas tienen lógica y al final o a mediados de nuestra vida, entre 40, 50, 60 años, 70 años, pensamos que ya no hay oportunidad en nuestras vidas, si hay oportunidad. La vida, el vino puede ser saber bueno, la vida puede saber sabrosa a cualquier edad, es lo que Jesús nos quiere decir. Y la enseñanza a los que estaban allí. No sabes eso, apunta a la predicadora para que aprendas como aprendí yo. Aprender, yo aprendo todos los días. En el proceso, al final, dice que Jesús hizo su primer milagro de vida pública. Pero gracias a quien? A la fe de María. María cambió unos planes que iban a realizarse. Y por esta palabra que yo estoy predicando, mucha gente me ha cuestionado, me han tirado, me han enjuiciado. Pero mira, no es a mí que me enjuician, no es a mí que me tiran, es al Señor. Porque yo solamente lo que he dicho, lo que está escrito en la palabra. No es una interpretación propia, es la interpretación del magisterio de la iglesia, la interpretación de los antropólogos de la iglesia, de los teólogos, de los escetas, de los biblistas, y de la inspiración personal cuando tú oras y ayunas, Dios te habla a tu corazón. Claro que sí, también eso. Dios, Dios de muertos, Dios de vivos. María demostró que cuando las cosas, Dios dice que no, Dios puede decir que sí. María demostró que la oración cambia las cosas. Yo pido en esta noche, en un Puerto Rico, en un mundo que necesita ser transformado, en cielo nuevo y tierra nueva. Pida al Señor que tu vida sea cual sea tu necesidad. Yo no la sé, pero Dios la sabe. Pidamos que tengamos la fe de María. Esa fe que le espera a todo el Señor, que lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Porque podemos decir con María, hágase mi según tu palabra. Hagan todo lo que les diga. Compártan este video. Haz que otros conozcan la verdad. Y si conocen la verdad, serán libres. Padre Santo, Padre bueno, gracias te doy. Por el ejemplo de María, la palabra de los sirvientes que creyeron también en Jesús. Y la pareja que buscó ayuda, pues esa pareja buscó ayuda. Y Jesús allí hizo su primer milagro. Y aunque en la oración no ha recibido respuesta, hermano, y te hayan dicho algunos amigos que no, o Dios mismo quizás te dijo que no, pide la intercesión de los que oran, como María, pide, ora, sigue orando, hasta que Dios se canse de escucharte, como dice Jesús en la palabra del juez malo. En el nombre de Jesús pido que esta palabra transforme tu vida y que a partir de hoy comience una vida diferente con un poder y una unción nueva que no lo que tú digas con tu palabra, sino que la gente vea un testimonio de vida. Pido también para nosotros, todos, incluyo yo, necesito ver la gloria de Dios. Eso dijo, si crees en mí, no te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios. Y esto fue lo que pasó en las bodas de canal. Un abrazo virtual. Recuerda nuestros libros. Entra a reluco.com, en amazon.com, están todas mis publicaciones, todos mis libros, ahí están todos. Y si quieres enviar, guardarte H móvil, si quieres, si te da la gana, si crees que es justo que estos programas sigan, que la emisora radiocarisma.com siga transmitiendo desde el año 2002, estamos en el 2020, si lo crees que este ministerio vale la pena, si lo crees, si lo crees, 787-599-2706. Repito, a TH móvil, al 787-599-2706. Si tú eres de los paypaleros, de los paypaleros, si te gusta Paypal, muy bien, muy bien, paypaleros, entra a radiocarisma.com, botón de donaciones, y el botón de donaciones, puedes hacer tu donación a través de Paypal. Y si quieres, si quieres que no creas en eso de comprar, es muy bien, por más de la fe, ahí están nuestros libros, en azon.com, en radiocarisma, en el grupo.com, están todos nuestros libros, cómpralos, hay dos versiones, digo, algunos hay tres, tenemos dos audiolibros, Fast Food para tu alma, es un audiolibro, La Estrategia de León de Judá, es otro audiolibro, está en versión Kindle Book, en libro electrónico, y está en versión física, del libro para leer. Y también, nuestra música, se encuentra en Amazon, con el disco, ya duraré con lo que tengo, es una recopilación, de todos mis discos, que he hecho, y que he podido grabar para ustedes. Y entonces también, están todos los libros, busca mi nombre, Rey Lugo, escríbelo así, y busca, ahí vas a encontrar, si no me escribes, y yo te ayudo. Un abrazo, y te digas ricamente, como dice la Biblia, nos veremos en el próximo programa, si Dios lo permite. Y recuerda, suscríbete al canal, de radiocarisma.com, en YouTube.